Ustedes saben que definitivamente situaciones que se están viviendo en diferentes países son situaciones que están fuera del alcance del sentido común. Están siendo totalmente irracionables, están atacando directamente a la integridad del ser humano y se está perdiendo algo que se llama una libertad sana. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con cariño a todos y a cada uno de ustedes y bueno, les voy a compartir a ustedes algo que está un poquito fuerte, por supuesto, pero con mucho respeto para cada uno de ustedes. Espero que hagan un discernimiento correcto, que sepamos entender las palabras sin hacer ningún juicio, simplemente para una comprensión más correcta en cada uno de ustedes. Nosotros tenemos mandatarios diferentes en las grandes potencias de nuestro planeta Tierra, algunos más asertivos que otros, algunos que cometen grandes errores desde su administración, de sus gobiernos. Y bueno, ustedes saben que hay un control a las masas para llevar a la población hacia una dirección. Hay información, hay desinformación, como siempre les he dicho, tendremos que aprender a separar la cizaña del trigo. Sin embargo, como ya les digo, así como pueden ser muy asertivos, también pueden cometer grandes errores donde poblaciones civiles, sus mismos soldados, sus ejércitos son afectados y hay muertes inocentes, sobre todo también de la población civil en esta lucha por el control o por liderar el planeta o porque cada uno defiende sus ideologías y quieren ganarse el primer lugar como la potencia más poderosa, más respetada o mejor liderada. Esto es cuestión de geopolítica, son temas muy complejos porque ahí viene todo lo que es la religión, todo lo que es el capitalismo, el comunismo, los sistemas políticos económicos que cada país ha decidido implementar en sus propios países. Sin embargo, hay algo que siempre va a suceder cuando los países están en guerra, siempre van a buscar la debilidad del otro país y hay errores garrafales que no se pueden estar ignorando. Yo simplemente les dejo esto a su propia discreción, con todo el respeto para estas dos grandes potencias, porque yo siempre he sabido que existen personas buenas, personas no tan buenas en todos los países. Jamás podemos generalizar ni juzgar a un país por un mandatario, por los errores de un garrafales que está haciendo su presidente, ni tampoco podemos celebrar la tiranía, ni tampoco podemos celebrar que la oscuridad quiera imponerse de diferentes maneras buscando una hendidura por donde entrar. Pero definitivamente esto es algo que causa gran controversia y yo con mucho respeto, se los dejo por aquí para que cada uno de ustedes dé su punto de vista. Como ya les dije, es complicado estar de un lado y negar al otro, porque los dos tienen luz como tienen oscuridad. Los dos pueden ser muy asertivos en ciertas cuestiones, pero pueden ser ciertamente muy destructivos hasta ese desafortunado destino. Cada uno de ellos está marcando su historia en su propio país. Tienen, por supuesto, su gabinete, sus consejeros, algunos siguiendo, ya saben, una agenda, otros totalmente perdidos, otros muy acertados, y ya ustedes decidirán. Aquí no se trata de hacer bando de ningún lado, porque es muy complicado, como ya les digo, en el planeta entero existe la cesánea y el trigo, y hay que pedir, yo siempre hago esta oración, hay que pedir a lo que nosotros le llamamos Dios, a ese Dios magnánimo, a ese gran espíritu, que tengamos un discernimiento y una interpretación correcta de todos los hechos que nos están sucediendo en el día de hoy. Aquí les dejo este video. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Putin dice, el oeste ha perdido la mente. El oeste no puede ignorar el hecho de que Rusia no puede ser derrotada en el campo de batalla. Esto porque ellos continúan rampa arriba. Su información seguidamente está haciendo target a las generaciones más jóvenes. Ellos están distorsionando los hechos históricamente. No van a atacar la cultura de nosotros los rusos, nuestra iglesia ortodoxa y otras religiones, organizaciones de nuestro país. Mirar a ellos lo que están haciendo a su propia gente, destruyendo la unidad familiar, haciendo perversiones hacia sus niños, declarando la pedofilia como algo normal y forzando a los sacerdotes a reconocer a los matrimonios del mismo sexo. Miren a ellos, haciendo a ellos que miren las escrituras y los libros sagrados de las grandes religiones, que supuestamente todo ha sido escrito ahí, especialmente el hecho de que una familia tiene que ser entre un hombre y una mujer. Para ellos las sagradas escrituras ahora resultan dudosas. Millones de personas en el occidente entienden que están siendo liderados hacia una destrucción espiritual, directamente hablando de las élites del occidente. Han perdido sus mentes y no pueden ser curados. Por eso digo que su problema y el de nosotros va a tener que ser proteger a nuestros niños de esta degradación y de esta degeneración. De esta degradación y de esta degeneración. Y recordando estas palabras, si el orden mundial viene de lo divino, bienvenido sea. Pero si el orden mundial viene de lo humano, todo puede suceder. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.